estamos a muy pocos días de cumplir ya tres meses de la invasión de rusia a ucrania y como usted ya lo anunciaba más temprano doctor fernando esta semana rusia empleó misiles hipersónicos e 15 de última generación en un ataque brutal contra la región de odessa en el sur de ucrania donde además se encuentra uno de los principales puertos del país y es una región donde las tropas rusas también han concentrado sus ataques doctor fernando el lunes por la tarde fueron disparados tres de esos misiles desde un avión estratégico que destruyeron por lo menos cinco edificios en una zona turística de la ciudad y dos personas quedaron heridas después las fuerzas rusas también lanzaron otros siete misiles desde el aire contra el puerto y en este en este ataque se alcanzó un centro comercial y un almacén dos personas murieron perdón una persona murió y otras cinco quedaron heridas el ataque tenía como objetivo interrumpir las líneas de suministros y la llegada de armas que vienen de occidente a través de ese puerto de odessa es un punto estratégico para rusia pues además es el acceso de ucrania al mar negro doctor fernando en los últimos días las tropas rusas también han atacado el aeropuerto de esa ciudad y desde el trembling se ha dicho que han destruido varios cargamentos de armas el gubernamental que está llegando a ucrania el quinzal es un misil balístico y persónico que tiene la capacidad de manovar en el aire y además al doctor fernando cambiar de rumbo repentinamente por eso es muy difícil de detectar o neutralizar por parte de los sistemas de defensa antimisiles también tiene la capacidad de cargar una bomba convencional de hasta mil kilos o una ojiva nuclear y tienen alcance de fuego de hasta dos mil kilómetros sin embargo las autoridades ucranianas también las británicas y estadounidenses han advertido que rusia está gastando muy rápido sus armas de precisión y podría además no tener la capacidad para fabricar más de ellas en un periodo corto de tiempo y esto aumentaría el riesgo de que emplee cohetes no guiados que además son modelos soviéticos que están casi obsoletos lo que podría aumentar las bajas de civiles y otros daños colaterales entre tanto doctor fernando usted también lo anunciaba hace unos minutos en los titulares de la mañana la cámara de representantes de eeuu aprobó ayer un nuevo paquete de ayudas por 40 mil millones de dólares para ucrania esto después de que el presidente joe biden advirtiera que fiesta se está quedando sin fondos para enfrentar la invasión este nuevo paquete de asistencia militar humanitaria y económica se aprobó por 368 votos a favor y 57 en contra según informó la doce vele todos los votos en contra fueron de representantes republicanos es muy probable que el senado apruebe este nuevo paquete a finales de esta semana o principios de la próxima bueno la terrible la invasión de rusia a ucrania señores estamos en medio de unas circunstancias geopolíticas dramáticas como tal vez nunca antes las habíamos vivido